Querida Mirka, debo seguir mi camino. Pero no olvidaré las horas que pasamos juntos. Dejemos que se conviertan en eso. Un hermoso recuerdo. Espera, aún la nave se lo olvido. No ha partido, no condenemos al naufragio no vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me queda. En mis manos, primaveras. Para colmarte de caricias nuevas. Que morirían en mis manos si te fuera. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy, te doy mi vida, a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Espera, aún me quedan alegrías. Y hasta te admito, que tu amor me lo quieras. Te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera, aún me quedan alegrías. Espera, aún me quedan alegrías. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. En mi memoria no se borrará tu imagen, tu bondad. Tu voz. ¡Mirta!